de Hace Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde. Le damos la bienvenida al sorteo 41-30 Super Astro Sol para este jueves 23 de diciembre. Supervisa, no es el sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, si acierta las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, 8, 3, 2, 1. Y el signo es... El signo es Sagitario. Verifiquemos, ganadores. Super Astro Sol, 8, 3, 2, 1, Sagitario. 83, 21, signo Sagitario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página Super Astro. El astro que te hace millonario. Felicitar.